El movimiento de las fuerzas de ocupación a pocos pasos de la frontera con Palestina ocupada. No ha cambiado nada en cuanto al ritmo de la vida normal aquí en el lado libanés de la frontera y la imagen da testimonio de ello. Desde tempranas horas de la mañana el ejército de ocupación ha estado ocupado, por lo que describió como la detección y destrucción de una supuesta red de túneles de la resistencia desde el Líbano a Palestina ocupada en más de una ubicación fronteriza. Si en efecto hay un túnel, esto no tiene ninguna relevancia en la frontera, o sea, para tranquilizar al público israelí. ¿Cómo los tranquilizan? Y después, si se comprueba que existe un túnel y se confirma posteriormente que existen cientos de túneles, sea esto en el Líbano o en Gaza, y esto provoca en el israelí una estampida que lo impulsa a emigrar y es posible que regresen a sus países. A lo largo de las horas, los blindados de la ocupación y sus patrullas se turnaban para supervisar los sitios de perforación en busca de los supuestos túneles. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el ejército libanés confirmaba la estabilidad de la situación en el sur. Lo mismo hicieron las fuerzas de las Naciones Unidas, que operan en el sur del Líbano, UNIFIL. No hubo definitivamente movimiento en la llanura ocupada de Hula e incluso dentro de la colonia de Almtullah, adyacente a la aldea de Farquila, de la que se señala que uno de los túneles descubiertos comienza en una de sus casas, a pesar de que los medios israelíes reiteraron que nos impartieron instrucciones especiales a los residentes del norte de Palestina ocupada. Como lo han visto, esto es algo muy normal, porque nosotros estamos habituados a este tipo de provocaciones en la frontera y en efecto construyeron este muro de separación para que tenga un efecto tranquilizante entre los colonos, pero al parecer causó más preocupación entre ellos. Mientras continuaba el silencio de la escena en la Palestina ocupada, excepto en el lugar de las perforaciones, los libaneses se burlaban de las amenazas del ocupante. El escudo del norte se percibe desde el lado libanés como un globo de ensayo fallido a causa de la indiferencia de los libaneses y la falta de preocupación ante las amenazas del ocupante, ya que confían en el equilibrio de la disuasión creado por la resistencia.